A través de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, los estudiantes pueden tener experiencias de formación académica y profesional en diferentes lugares del mundo, que les permitirán acceder a nuevos recursos para su desarrollo, relacionarse con otros profesionales que pueden aportar a la construcción de una visión más integral y global de sus profesiones. Lo que quiero conocer más es como el estilo de aprendizaje, enseñanza. De otros países, de otros lugares, quiero conocer personas, cultura, su perspectiva, su manera de ver la vida. Conocer una nueva cultura, compartir con personas, modos y métodos de aprendizaje, contribuir a la producción de conocimiento, que es lo que me apasiona. Mis expectativas es conocer cómo se desarrolla mi profesión en diferentes culturas desde España. Me emocioné de mi viaje a España, conocer nuevas personas, conocer más la cultura y desarrollar más mis conocimientos como profesional. Quiero conocer gente de México, quiero conocer toda su música, aprender de mis profesores de la universidad a la que voy a ir a trabajar. Pues nada, con toda. El Poli y la Oficina de Relaciones Internacionales siguen cumpliendo tus sueños. Aliza las maletas y anímate a vivir nuevas experiencias, conocer nuevas culturas y seguir creciendo como profesional. Nos vemos.